Bueno, bienvenidos a los participantes de la Asignatura Globalización e Integración de Mercados del Doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. Bienvenidos aquí desde la distancia y desde este tipo de relaciones virtuales y asincrónicas. Quiero, por medio del presente video, hacer hacer énfasis, hacer referencia a los contenidos de la primera unidad y de la primera unidad de esta materia denominada la primera unidad también Globalización e Integración de Mercados. Esta primera unidad tiene algunos contenidos a los que hay referencia de acuerdo al programa, al programa específico tratará de las definiciones, la contextualización de las políticas económicas y sus instrumentos, tipos de cambio, operaciones cambiarias básicas, sistemas cambiarios, inflación, las nociones y las causas de la inflación, paridad del poder adquisitivo, tipos de cambio de poder, tipos de cambio real, enfoque monetario, tasas de interés, condición de paridad de interés en efecto Fisher, instrumentos financieros internacionales, política comercial, aranceles, cuotas, subsidios, promoción de exportaciones, proteccionismo y libre comercio y el tema de la diplomacia comercial. Visto de esta manera o con este conjunto de enumeración de los conceptos y los contenidos que contendrá la materia, parece ser, pareciera que vamos a enfrentarnos a una materia netamente técnico-económica, ¿sí? Pero, más allá de esa primera impresión, se tiene que dentro de nuestra, dentro del enfoque que se le da a la materia en el doctorado de Derecho y Relaciones Internacionales, pues el enfoque más bien debe ser interdisciplinario y transdisciplinario, no netamente lo económico, sino la consideración de lo, de lo jurídico, de lo político, de lo geopolítico, de lo geográfico, lo cultural, dentro de, de los conceptos atinentes y a los que se han hecho referencia. Entonces, para la primera comprensión o el primer acercamiento a esta unidad número uno, debemos hacer énfasis en el concepto política económica. ¿Qué es política económica? Es un concepto al igual de la, al concepto de globalización muy manido, muy utilizado, extremadamente desarrollado, utilizado en muchos entornos, en el campo periodístico, en el campo político partidista, y se ha utilizado, digamos, de una forma que se ha desnaturalizado la verdadera característica de esta, de esta concepción. Y partamos entonces de definir qué es una política económica, o qué son las políticas económicas. En términos generales son herramientas de intervención del Estado, en el Estado, en la economía, para alcanzar unos objetivos específicos. ¿Cuáles son esos objetivos específicos? Crecimiento económico, estabilidad de los precios y pleno empleo. Entonces, sabiendo que existen políticas económicas que son desarrolladas por los Estados, debemos partir entonces de que el dogma neoliberal, de que es necesario que exista la menor influencia del Estado en la economía, no puede ser tomado de manera absoluta. Es decir, el Estado, evidentemente, sí va a influir, sí va a tender a influenciar, a intervenir en la economía. Lo hace a través de esas herramientas que son las políticas económicas. ¿Qué buscan esas políticas económicas? Crecimiento económico, en un primer lugar, es un controvertido concepto de crecimiento económico, entendido como el aumento de la renta nacional, el aumento del número de transacciones relacionadas con bienes y servicios. Eso que no se, no se relaciona directamente con el aspecto de desarrollo y con el aspecto de desarrollo desde un enfoque humano. Entonces, a veces, pues simplemente esas políticas económicas buscan simplemente la diversificación, la ampliación de la economía, la estabilidad de los precios, porque es imposible o es muy difícil un verdadero crecimiento económico y una prosperidad económica en un entorno de volatilidad de los precios en el entorno inflacionario genera realmente falsas expectativas y falsos resultados de crecimiento económico. Y, en tercer lugar, se busca como objetivo de las políticas económicas el denominado pleno empleo, es decir, la disminución de la tasa de cesantes, de la tasa de personas que no tienen ocupación económica estable, fija, en los términos de, de lo que se conoce como trabajo decente, contrario a la precarización laboral. Entonces, la disminución, la idea es lograrlo a cero, pero no, eso no es posible, esos conceptos absolutos no son posibles en materia económica y sería simplemente la disminución lo mayor posible o a la menor medida de el número de personas cesantes o de personas que no cuentan con un trabajo decente en términos jurídicos dentro de una economía. ¿Quién aplica estas políticas económicas? Pues, obviamente, ya se dice que son políticas económicas desarrolladas por los Estados, son políticas del Estado y se aplican de forma directa o indirecta. De forma directa a través de todas las instituciones del sector público, bien sean los, el Estado en sí mismo, los ministerios, los institutos creados o promovidos por el Estado, la banca pública, las instituciones mixtas, desarrolladas por el Estado y de forma indirecta por medios del sector privado que han determinado, han logrado ciertos acuerdos políticos con el sector público, puede ser la banca comercial, las empresas multinacionales, las empresas nacionales con un gran auge, una gran potencia, los sindicatos, etc. Existen diversos tipos de políticas económicas que dependiendo del sector o del campo de incidencia de la actividad estatal o directa o indirecta, entonces se habla, por ejemplo, de la existencia de políticas económicas monetarias para el logro de la estabilidad de los precios mediante la disminución o la regulación de la cantidad de dinero que se encuentra en circulación para establecer lo que hablamos hace un momento de los tipos de cambio, el tipo de cambio, el valor de cambio real de la moneda. Hay políticas fiscales relacionadas con el concepto este de fisco, fisco en cuanto a hacienda pública, en cuanto conjunto de ingresos y egresos, también bienes, pero sobre todo ingresos y egresos que son utilizados para la consecución de los fines del Estado y que van a influir de manera decisiva esos gastos, esos costos, que van a influir de manera decisiva en el centro de la economía porque pues muchas veces las políticas fiscales conllevan la aplicación de establecimiento de duras medidas en materia tributaria porque pues uno de los ingresos fundamentales y primarios de los Estados es el tema tributario y eso va a afectar a la producción, al consumo y al comercio en general. Hay una política de rentas mediante determinada o orientada a la estabilización de los precios, al control de la inflación y se habla también de la existencia de políticas sectoriales dependiendo del campo de incidencia de la política pública, de la política económica pública, si es relacionado con el campo, política agraria, política industrial en lo que se refiere al parque industrial, al manejo de las industrias, la regulación referente a las mismas, el control de la utilización de energías limpias, etcétera, políticas energéticas, políticas comerciales, turísticas, viviendas, culturales, etcétera, dependiendo del amplio campo de influencia que tiene el Estado en la economía y de las decisiones que se toma, estaríamos hablando de diversas políticas económicas sectoriales. Ok, pero estamos hablando entonces de la existencia de políticas económicas desarrolladas por los Estados, entendidos estos desde una concepción nacional, es decir, dentro del Estado tradicionalmente concebido como aquel que tiene tres elementos, que son territorio, ordenamiento jurídico y pueblo o población. Y entonces cabría preguntarnos en este momento, dentro del contexto de nuestro doctorado, del estudio que estamos realizando de Derecho y Relaciones Internacionales, cuáles son las consecuencias e implicaciones de las políticas económicas, si son nacionales, cuáles son las consecuencias en el campo internacional y en el campo sobre todo de la integración de los mercados en un ambiente de globalización. En primer lugar, las políticas económicas nacionales tienen marcada influencia debido a ese mismo fenómeno de la globalización en los aspectos internacionales por la interconexión de todos los Estados. Pero es importante también entender que no existen solo políticas económicas nacionales, sino que estas tienen un arraigo internacional y sobre todo dentro de lo que se conoce como economía política y economía política internacional. ¿Qué es la economía política? La economía política es la rama de la ciencia política y de la economía que estudia las relaciones internacionales utilizando medios propios de la economía, de la economía política. Dice, el estudio de la producción y el comercio y sus relaciones con la ley, con la costumbre, con el gobierno, la distribución del ingreso nacional y de la riqueza. Es decir, la economía política es una ciencia interdisciplinaria, transdisciplinaria, también pudiera pensarse, que va a estudiar el entorno económico y el entorno político y la mutua influencia de ambos entornos entre sí. Se apoyan en economía, se apoya en la sociología, en la antropología, en el derecho, en la ciencia política para entender la influencia sobre los mercados de los entornos políticos. Entonces, debemos entender entonces que en el campo a que nos estamos adentrando vamos a contrastar lo que sería la economía política y la economía ortodoxa. La economía ortodoxa la pudiéramos llamar como una concepción aséptica, una concepción muy purista de la economía que se centra en los precios, en la oferta, en la demanda y en otras variables clásicas de la economía que no van a tomar en cuenta el factor político. La economía política, por su parte, y digamos, ella tiene una marcada influencia porque si bien su origen no está en en el marxismo, si el marxismo la desarrolló de una forma determinante, la economía política va a estudiar las relaciones de producción, es decir, las relaciones entre los dueños de los medios de producción y aquellos que no poseen los medios de producción. Desde el punto de vista marxista, esas relaciones de los medios, entre esas relaciones de producción están marcadas por la explotación del ser humano, la alienación, la explotación y el abuso de quienes detentan los medios de producción y su influencia ideológica en todos los vaivenes de la economía y del Estado en sí, del Estado y de la sociedad. Entonces, en el campo de la economía política no vamos a estudiar solamente las nociones básicas, puristas, asépticas y digamos tradicionales de la ciencia económica, sino que las vamos a intentar comprender desde la perspectiva de, desde la perspectiva de la influencia en el mercado, en las relaciones de producción, por parte de los factores políticos. Y entonces arribamos a lo que se conoce como economía política internacional. Es decir, es la misma, el mismo, el mismo campo de estudio de la economía política, pero lo vamos a ver en un, en un ambiente macro, en un ambiente, digamos, donde vamos a considerar a los estados nacionales como los actores básicos y fundamentales de esta economía política internacional y algunos otros actores como, por ejemplo, las empresas multinacionales de tal, de tal envergadura que puedan realmente ejercer, digamos, influencia decisiva en este entorno de la política económica internacional. Tradicionalmente, la economía política internacional se ha, se ha intentado explicar a través del desarrollo de tres teorías. La teoría de la economía dual, la evolución del mercado, es una respuesta al deseo universal de aumentar la eficiencia y magnificar la riqueza. Es decir, es una economía, es una concepción clásica, más bien de orden neoliberal o liberal, digamos, de la tendencia de Adam Smith, porque dice que el mercado evoluciona como una respuesta al deseo de todos de aumentar la eficiencia y maximizar la riqueza. Es decir, que el mercado se transforma en un ente autorregulado, regulado por los miembros de la comunidad internacional que entre sí mismos y pese a los diversos, dijéramos, apetencias o tendencias personales o nacionales, siempre van a buscar unos, y así sean de forma indirecta o de forma, de forma, digamos, involuntaria o medianamente involuntaria, van a buscar la evolución del mercado hacia unos niveles de mayor optimización y de mayor eficiencia en la economía y donde haya una mayor riqueza y redistribución de la riqueza. Esta pudiera ser concebida como, pues, digamos, la concepción liberal. Existe una teoría del sistema mundo que dice que es una réplica de la teoría marxista en una economía nacional, pero establecida en el nivel de que el mercado mundial es un mecanismo de explotación económica de los países menos desarrollados por parte de los países más desarrollados. Es decir, que lo que antes eran burgueses ahora son países desarrollados y los que eran proletarios son los países menos desarrollados y que a través de esta teoría se entiende que hay como una transpolación de la doctrina marxista al campo internacional por un sistema, se constituiría entonces un sistema mundial de desequilibrio, de explotación de unos países por otros, los países más tecnificados, los países que tienen acceso a mayores y mejores formas de riqueza y de tecnología, de cultura, pues van a explotar a los países menos desarrollados. Y en un tercer lugar existe una teoría denominada de la estabilidad hegemónica que pudiéramos pensar que es un punto intermedio entre las dos anteriores y también una visión más práctica, más pragmática y real de la economía política internacional. Esta teoría de la estabilidad hegemónica entiende la política, la política económica internacional como una lucha por el dominio sucesivo y alternativo de diversas, de diversas potencias, sobre todo de las potencias liberales, luchan entre sí para lograr un mayor control del mercado internacional en términos de lo que, que aquí pudiéramos traerlo un concepto que no es necesariamente de la economía política, pero que podemos traer lo que nos haría, nos haría bastante, nos haría bastantes luces para la comprensión de este, de esta teoría que, como dije hace un momento, creo que es la más realista para la comprensión de la, de la economía política internacional y entonces, el, es un concepto, un concepto de un autor alemán genio de la geopolítica, Carl Hauffhofer, quien creó el concepto de Leventraum o espacio vital, es decir, que en estos términos la, se explicaría que las potencias y en general todos los países del orbe están luchando y están buscando imponerse, imponerse, imponerse en una lucha por el espacio vital, no solamente un espacio geográfico, un espacio de dominio económico en un entorno de globalización, es decir, en un entorno donde hay una, una gran amplitud de integración, de integración de las economías, de la cultura, de búsqueda de imposición de los aspectos ideológicos, entonces, para la comprensión de la política económica y de la economía política internacional, hay que entender este, este concepto de Leventraum, entonces, cuando se hace referencia a ciertos aspectos o ciertos instrumentos de las políticas comerciales de los estados, como por ejemplo el tema arancelario, que en un primer momento, solamente, originariamente, que buscaba el término arancelario, el pago, era simplemente el pago para un impuesto, solo que era externo, para el traslado de las mercancías de un país a otro, de un territorio a otro, se establecieron unos aranceles para, pues, buscar, digamos, cubrir los gastos de, de un estado. Pero, con el paso del tiempo, se dio, se dieron cuenta los estados de que este, estos aranceles incidían de manera decisiva en el comercio y esto llevó a que se utilizaran esos aranceles más que como un instrumento para el logro de financiamiento para el estado, sino como un instrumento para regular, por ejemplo, la entrada de mercancía a mi mercado nacional, por ejemplo, para establecer yo un proteccionismo, una protección de los productores nacionales, porque, por ejemplo, digamos así, entre un país A y B, si el país B nota que del país A van a ingresar mercancías a unos precios sensiblemente inferiores o más beneficiosos que los que se producen en el mismo, en ese mismo país, ¿qué se hace? El país B puede intentar la regulación arancelaria para establecer unos aranceles elevados a esos productos del país originario, del país A, para que cuando ingresen, debiendo pagar esos aranceles, sencillamente no van a ser, no van a poder ser vendidos al consumidor final por el, por un precio sino, digamos un precio competitivo, sino un precio necesariamente superior al que se, al que se maneja en el mercado nacional debido al incremento que se va a realizar con ocasión de ese arancel. Entonces, en esa materia, en la materia arancelaria, se utilizó mucho o se utiliza también ese, ese, en esa, para el, digamos, ese level round, para esa lucha por el espacio vital, el término, el tema arancelario y hoy en día lo podemos comprobar mediante la, del uso de la diplomacia comercial y el uso de la denominada guerra económica entre, entre, por ejemplo, los Estados Unidos, Norteamérica y China mediante los cuales Estados Unidos, uno nota, y otros países emergentes y la Comunidad Europea nota que establecen aranceles elevados para los productos chinos y, este, también nota uno que los chinos se van diversificando, estableciendo centros de producción alternativos en otras, en otras, en otras latitudes donde se logran mayores preferencias arancelarias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué nos debe llevar como reflexión final esta primera, esta primera unidad de la materia? Que estamos en presencia de una, de un campo de las políticas económicas internacionales que es muy diverso, es objeto de múltiples regulaciones y es objeto de un estudio incesante por lo cambiante de la materia. Entonces, en esos términos es que deseo dejar la primera, el primer video y la referente a la unidad uno de globalización e integración de mercado. Gracias. 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 Gracias.